¿Qué es la ecuación de la ecuación? m de x y va a ser esa expresión, 1 menos n de x por tangente de y. Y vamos a dar una n de x y que va a ser esta expresión, coseno de x por secante cuadrado de x. Ahora lo que vamos a hacer es obtener las derivadas parciales. Entonces vamos a tener la derivada parcial de n con respecto a i. Y acá vamos a tener la derivada parcial de n con respecto a i y la vamos a comparar. Con respecto a i, esto es contante cero, esto es una contante por una función que se está derivando, por lo tanto esto sale delante de la expresión y ahora solamente derivamos eso. Y la derivada de tangente de i es secante cuadrado de n. Ahora, vamos a derivar la expresión n con respecto a x. Solamente vamos a derivar lo que tiene x y lo que no tiene x es constante, por lo tanto esta constante no se deriva. La derivada de coseno es menos c de x y bajamos la secante cuadrado de i. Y las derivadas parciales son iguales, por lo tanto yo voy a dar solución a esta ecuación diferencial por el método de la ecuación exacta. Entonces vamos a decir, tenemos un paso 1 que va a ser, mi f de x y va a ser igual a la integral de m x y en dx más una g de i. Entonces decimos, esto es la integral de m, pero m es la expresión 1, menos c de x por tangente de i en dx más g de i. Vamos a integrar con respecto a x, por lo tanto esto se comporta como una constante. Entonces decimos, para integrar, la integral de 1 es x, aquí debemos integrar el seno de x, esto es una constante así que se baja, y la integral del seno es menos coseno de x por tangente de i más g de i. Finalmente aquí nos va a quedar x más coseno de x por tangente de i más g de i. Y ahí tenemos el paso 1. Para el paso 2, debemos calcular la derivada parcial con respecto a i, de la integral de i de la integral de i de la integral de m, x y en dx, ahora le vamos a sumar una g' de i, y eso lo vamos a igualar a n, x y. Esto va a ser la derivada parcial de esto, pero esto salió de i, y esto es esa expresión. Por lo tanto es x más coseno de x por tangente de i, más g' de i, va a ser igual a n, x y, pero n, x y, es coseno de x, nos quedemos claritos, coseno de x por tangente de i. Ahora, vamos a derivar en forma parcial con respecto a i, por lo tanto esta es constante, 0, la contante por esa expresión, la contante que sale adelante, por la derivada de la g de i es secante cuadrado de i, más g' de i, va a ser igual a coseno de x por secante cuadrado de i. Si nos damos cuenta, estos términos los podemos eliminar, y finalmente le da que g' de i es igual a... Para continuar con la emoción diferencial, para la emoción diferencial tenemos listo el paso 1, tenemos listo el paso 2, y ahora para el paso 3 necesito g de i, pero g de i lo voy a obtener como la integral de g' de i, que es 0, el de i, y esto me da como resultado 0 por i más una constante. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? La función g de i, 0 por i es 0, me da como resultado 1 constante. Ahora, para el paso 4, y final, voy a decir, que f de x y va a ser igual a x más coseno de x tangente de i más g de i, pero g de i resultó ser una constante. Y eso lo vamos a igualar a otra constante. Y para no dejar más constantes, lo que vamos a hacer es dejar una constante única. Entonces, si hemos tangente de i, y eso me va a dar como resultado una única constante. Por lo tanto, ahí tengo la solución para esa ecuación diferencial.